¿Qué? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Cuánto? ¿Cuánto quieres? ¿Cuánto quieres? ¿Todo eso quieres? ¿Todo eso quieres? ¿Y cuánto te quiero ya a ti? ¿Y cuánto te quiero ya a ti? Oye, Bacu Bacu, Bacu, Bacu Bacu, Bacu Mi chico No es lo más bonito del mundo No es lo más bonito del mundo Ese cerdito No lo es, sí lo es Es el más lindo Estamos recaudando para sus casitas Haced una donación, por favor A Cusito y sus amigos Merecen lo mejor De verdad que merecen lo mejor Eres un angelito en vida, Bacu Eres un angelito en vida Y aquí estoy con mamá Que me quiere mucho mamá Mirad cómo estoy Que te quiero ya a ti, sí Te quiero Te quiero Te quiero Muchísimo Ahí he escondido No está, Bacu No está ¿Dónde está Bacu? ¿Dónde está Bacu? ¿Dónde está Bacu? Está aquí Está ahí debajo Que ya no la puede abrazar más a mamá Ya no se puede abrazar más Se ha metido debajo de mamá Debajo de mamá se ha metido Para que le llegue el calorcito Y el amor Para que le llegue el amor Vente, Meme, ven Ay, el Meme Hay que amar más a los animales De verdad A todos los animales Qué bonito Sí, 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 sí Muy bien Ay, qué carita de amor Se te ha quedado Oh, qué carita de amor Se te ha quedado, sí Se te quedó mucha carita de amor Sí, 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 sí Mucha, mucha, mucha Mucha, mucha Mucha carita de amor